Seguimos por Ruta 14, Ricardo Belbach, Ministro Coordinador de Gabinete, atendiendo y conversando con los intendentes. Sí, la verdad que es un gusto poder encontrarme con los intendentes, sobre todo para trabajar fundamentalmente el tema de gestión, hay algunas preocupaciones, pero para resolver, entonces venimos en contacto directo, esto es más que una reunión de trabajo, es una reunión de encuentro para fortalecer los vínculos, pero también hablar un poco de política, del momento que estamos viviendo en la Argentina, en misiones y cómo vamos a caminar este año en la gestión. Son muchas las inquietudes y los frentes de trabajo que plantean los intendentes y mucho por hacer. Sí, sí, plantean fundamentalmente la cuestión de gestión con obras y algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del Estado, provincial y nacional, hablamos de una cuestión de trabajo para concretizar obras de nación, y también para fortalecer algunas cosas nuevas que plantean para realizar en sus municipios. Así que, muy buena reunión, fructífera y fundamentalmente con mucha camaradería. Y es muy importante mantener esta relación cercana con los intendentes, que son el termómetro de la provincia, del interior provincial. Son los que ejecutan la política pública en toda la provincia de Misiones. Mañana vamos a tener también otra reunión con el otro grupo de intendentes de la zona norte, que son aproximadamente 20 también. Así que estamos arrancando el año con gestión fuerte para que nuestra gente en nuestros municipios tengan los servicios necesarios para vivir dignamente. Ricardo Huelva, muchas gracias. Gracias a vos por estar siempre cerca. Gracias.